Ven y compra este Jeep Wrangler 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Lámparas antiniebla. Reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Lámparas antiniebla. 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 Gracias por ver el video.